Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traquito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora De siete, diez, ya no me ves Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde de la costilla y las estrellas brillan Y el nudo se sienta en su silla Y el nudo se sienta en su silla Y que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate, quédate luna ¡ Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, cueva a Dios en la nieve Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Música 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 Música